Ya hay una hipótesis sobre la causa del incendio del lunes en la Catedral de Notre-Dame, en París, Francia. La policía de ese país informó que el fuego pudo haber sido ocasionado por un cortocircuito. No obstante, continúan las investigaciones para esclarecer el origen del fuego, hasta la fecha, las autoridades han dicho que el incendio parece accidental, aunque no han descartado que el fuego fue provocado. Cámara instalada en Campanario de Notre-Dame podría revelar más información. Una cámara instalada unas horas antes del devastador incendio podría contener más pistas sobre qué provocó las llamas, dijo el jueves una compañía de andamios que trabajaba en el lugar. Europe Chafaudage es una de las cinco compañías contratadas para restaurar la aguja de 90 metros de Notre-Dame, que se derrumbó en el incendio y cayó sobre el valioso techo catedralicio. Las imágenes de la cámara de Timelapse, que fue colocada en el Campanario Norte y está ahora en manos de los investigadores, muestran cómo sale humo de la base de la aguja, dijo Márquez que nazi, representante de Europa Chafaudage. Se tomaron imágenes cada 10 minutos a partir del lunes a las 2 de la tarde. Se puede ver humo en esas imágenes. Comienza en el lado sur, señaló, señaló.